¿Qué impresión del partido? Bueno, yo creo que desde el principio hemos marcado un alto nivel defensivo. En el segundo cuarto parece ser que nos han apretado, han puesto también el nivel defensivo muy alto y bueno, se han metido en el partido y ya en el tercer cuarto hemos aprendido la elección, hemos vuelto a poner nuestro nivel defensivo, hemos hecho nuestro juego y yo creo que hemos hecho una muy buena segunda parte, hemos hecho en conjunto un buen partido en defensa y nada, ahí está el resultado que al final nos han ganado cómodos. Jorge está en un gran momento en esta reta de final de temporada, el toque del gol es salir casi siempre del banquillo y no bajar el nivel, en este periodo lo estás consiguiendo de maravilla, no es fácil saber del banquillo, incluso a veces superar el nivel de tu compañero. Bueno, sí, la verdad es que sí, va a la zona mejor, está en un momento muy dulce y yo tengo que salir a mantener el ritmo que él pone, a defender como él defiende, a mantener el nivel defensivo y para que el equipo siga en línea buena y vamos a seguir lo que hace la pista pueda seguir hacia adelante. ¿Cómo es el estilo de tienda para defender? ¿Son picadas? ¿Casi un escolta? Sí, es más una escolta, es difícil defender porque es más fuerte que nosotros y se sabe crear sus tiros y desde el bote es muy peligroso. Yo creo que aunque ha metido 18 puntos hemos hecho una defensa, pero bueno, se me ha montado el dato y tiene que meterla. El domingo es clave, ¿no? Si conseguís el tercero lo veis, con mucho ganado. Clave son todos, ¿no? Yo creo que el que piensa que esta eliminatoria va a ser fácil, no gana el tercero, se equivoca. No hubiera sido un partido muy duro y el domingo seguro que va a ser más duro todavía. Tenemos que seguir en esta línea, sobre todo seguir en defensa como digamos en todo el playoff. Y nada, esta es la que vamos a seguir.